Bueno, algunas fotos de sus libros, Formas primigenias del arte. Esta es una extracción de sus fotografías. Una extracción casi flotante. Parece que la foto está flotando sobre el ambiente. Este es el libro, el primero, que se publica en 1928. Formas originales o primigenias del arte. Una acuidad publicación, donde selecciona unas 120 fotografías, creo que son. Y descubre al espectador un universo de lo diminuto, de lo pequeño. Algo aumenta entre 10 y 30 veces la escena. De tal manera que aparecen por primera vez en la historia cosas que habían pasado desapercibidas para el hombre. Descubre un nuevo universo al espectador de sus obras. Y probablemente por eso causa tanta impresión. Nuestro ojo no llegaba hasta ahí. Y pensemos que las imágenes microscópicas al servicio de la ciencia y de los científicos pues hacía que esas imágenes estuvieran reducidas a un elenco, a un grupo muy selecto y muy reducido de personas. Con él eso empieza a cambiar. Lo hace durante 33, 31 años. Además se publican en el instituto y obviamente después las da a conocer a través de sus obras. Bueno, la nueva adjetividad es un movimiento que surge en Alemania o la nueva fotografía que trata de romper con la corriente anterior, con el pictorialismo que veremos. Quizás, la verdad es que ha habido un salto en el tiempo aquí del que yo no me he dado cuenta hasta ahora. En la próxima sesión hablaremos de Alfred Stieglitz, que es un fotógrafo norteamericano. Quizás uno de los personajes con mayor influencia en la repercusión que empieza a tener la fotografía. Se preocupó enormemente de dar una difusión en Estados Unidos e importando de alguna manera los grandes fotógrafos europeos, dándoles proyección. Quizás la fotografía, como hablaba con, antes como me vio Carlos Balsalobre, nace en Francia, pero sufre un enorme desarrollo posteriormente en los Estados Unidos. Bueno, algunos han tratado de alinear a Blossfeld en esta corriente que algunos bautizaron como la nueva objetividad. Bueno, eso lo hace el tiempo, lo hace la historia. Podemos estar más o menos de acuerdo. Pero algunos de los fotógrafos de ahora, pues a lo mejor dentro de 20 o 30 años, también les dan en llamar a algunas tendencias o corrientes a los olirraunianos o los photoshopistas. No lo sé, pero es posible. Quizás, ya veremos. El tiempo lo dirá. Espero que podamos verlo. En cualquier caso, trata de romper con el sentimentalismo, con esas imágenes tan encargadas de flu. Si habéis visto algunas imágenes de esos años donde el motivo apenas es muy difuso, hay un foco muy blando, es una imagen muy pictórica, pues trata de apartarse de ese romanticismo. Y algunos ven en Blossfeld, precisamente, al mostrarnos sus imágenes tal y como son, pues una ruptura. Es curioso porque ha salido antes Edward Weston y sus famosas fotos de pimientos. Pero, ¿qué pimientos? ¿Y qué manera de fotografiar? Algo tan sencillo, ¿no? Veremos también a Weston más adelante. Y sí que guarda cierta relación. La nueva objetividad sería quizás parecido al fotosecesionismo o la street photography americana, ¿no? Y entre ellos, pues, algunos han citado a Edward Weston y algunos otros fotógrafos norteamericanos en esta corriente de la que hablamos. Vamos a ver una selección de fotografías ahora. Blossfeld no puso títulos a sus imágenes más que por el nombre científico. Podría parecer un botánico, incluso un científico, pero no era, según él, ni fotógrafo, ni botánico, ni científico. Era un profesor de artes en el Instituto de Artes Aplicadas. Y es curioso porque parece hasta un científico. Esas anotaciones de sus fotos están en latín. Y le da esa carga, además, de contenido, al parecer, científico. Vamos a ver esas fotos y luego un pequeño vídeo que hemos preparado con otra selección. Este es un tríptico. Algunas de estas imágenes, pues, se venden hoy en día. Incluso adornan cuadernos, libretas, portadas de publicaciones y de revistas. Fijaos en este tríptico, incluso, aparecen esas formas. ¿Por qué causó tanto impacto? Hasta algunos ven un precedente del surrealismo en sus fotografías. Si vemos la foto esta, hay una extracción, que es la parte de la derecha. Y a mí me parece, pues, incluso hasta una bailarina. Se puede hasta ver el ojo, parece una ceja, la nariz. Esas formas redonderas serían el cabello y hasta la oreja. Y parece que está en una posición como danzando, bailando con los brazos hacia arriba. Hay muchos detalles que pueden pasar desapercibidos. Y en Blossfeld ves la foto y cuando la vuelves a ver, por lo menos a mí me ha pasado, ves otras cosas que al principio pasan desapercibidas. Es un fotógrafo que a lo mejor cuesta imaginarse o creerse sus fotos, para muchos, pero yo os animo a que os detengáis y las veáis detenidamente, porque iréis descubriendo cosas progresivamente. Además, vemos aquí lo que es sorprendente, además, el manejo de la luz. ¿Cómo puede iluminar solo con luz natural estas fotografías? Es sorprendente. Es sorprendente que consiga estos resultados. Utiliza incluso láminas de cristal en ocasiones. Algunas fotos parece que están flotando en el espacio. No vemos casi sombras. Muy poquitas. Algunas llenan el encuadre por completo, como es este caso. Incluso algunas han servido yo en... La verdad es que para la moda y el diseño son muy malos. Pero sí que hay diseños florales que se repiten en algunos tipos de... Sobre todo en años anteriores, ¿no? En el diseño de vestidos, de ropajes incluso. Y podríamos hablar hasta de las proporciones ocultas en esta fotografía, de la repetición de ciertas formas en la naturaleza, que incluso sirve de inspiración hasta arquitectos. Si nos pensamos en algunas columnas de catedrales góticas, en torres, en cúpulas, incluso en Gaudí, en el propio... hasta en Dalí, veremos cosas muy, muy parecidas o que nos llevan a estos orígenes. Los artistas han bebido estas fuentes, en definitiva, de la naturaleza a lo largo de su vida. Y por eso quizás nos cautiva de esa manera. Esto lo hemos visto en elementos, en jardines, en vallas, cosas muy parecidas. En escaleras, el art nouveau francés. Si vamos a... quizás si nos damos una vuelta por algunos edificios modernistas de la Barcelona, pues podemos ver en pasamanos y podemos ver escaleras que utilizan cosas muy parecidas. Andrómeda floribunda. Utilizaba también esta representación en trípticos con los distintos estadios de la planta, comemos. Esta creo que está repetida. Fijaos hasta la derecha. Parece que es una mariposa posada ahí. Vemos cosas ocultas y que llaman enormemente la atención. Y nuevamente podemos ver los fondos blancos, pero no vemos sombras por ningún lado. Apenas podemos distinguir... Aquí vemos la luz. La parte de la derecha de la foto está más oscura. La vemos en la luz lateral que está incidiendo en la parte B y que le da volumen, precisamente. Vemos cómo, curiosamente, lo que hemos visto en la lección de hoy, el tratamiento de la luz aplicado a estas imágenes, sin esos conocimientos, probablemente, fruto de la experiencia, no hubiera conseguido estos resultados tan sorprendentes. Aquí sí que vemos una sombra. Lo vemos en la parte izquierda de la fotografía. Y si pensáis en algún cuadro de Dalí, a mí me recuerda esto a algunos cuadros surrealistas de Dalí. Él dibuja algunos elefantes con unas patas extraordinariamente largas. Pues a mí, de alguna manera, me trata de buscar algún cuadro de Dalí, porque me recordaba enormemente, y no he encontrado lo que yo tengo en mente de haber visto en Dalí. Si no hubiera puesto esas dos imágenes para que pudiéramos confrontar. Esta es una vista donde podemos saber las formas de la naturaleza. Vemos el pentagrama, es decir, no vamos a hacer referencia a ello, pero el pentagrama es una de las formas básicas, si leemos algo de proporcionadoria, de matemáticas, de las leyes de los números de Fibonacci, que habréis oído algunos mentar, esas formas aplicadas al arte, podríamos desmenuzarlo y estar analizando, y es curioso como ese pentagrama, una estrella adentro, el número 5, que es un número mágico, por así decirlo, que está presente en el arte. Y ahora creo que viene el vídeo. Os dejo con el vídeo. Os dejo con el vídeo. Os dejo con el vídeo. Amén. 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 Cosa que además nos viene muy bien. Y creo que además le venía como anillo al dedo. Bueno, creo que es pianosociety.com pianosociety.com ¿Eh? Hay alguna otra más, pero vamos, creo que hay algún link también. Y son intérpretes no de primera fila, pero para los profanos en la materia como yo, no notamos la diferencia. Además, quiero añadir, he dejado aquí dos o tres fotos para el final, que no he puesto en la presentación anterior. A mí me encantan las dos últimas fotos, las dos últimas fotos que parecen dos bailarinas, prácticamente, y la imagen de la última, esa figura que parece una persona humana, es tremenda, de un impacto y una fuerza visual extraordinaria. Así que la última recomendación es, pues, si alguno, no es por hacer publicidad, pero es que viene muy bien. Antes comentábamos que antes de gastarse el dinero en una revista cuyo nombre no voy a citar y que vale 4,95, pues por un poquito más, por 9 euros o 10 o 20, nos compramos un libro extraordinario. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Bueno, recordaros la próxima cita, viernes 25 de febrero de 5 a 9, el uso del flash, todo sobre cómo manejar un flash, especialmente en modo manual, que es como se obtienen los resultados más fiables, pero bueno, veremos las otras formas de medición, cuándo utilizar cada una de ellas, alta velocidad, cuándo el flash funciona como velocidad de obturación, cómo utilizarlo para complementar y crear la luz y trabajar con natural y mixta, y la presentación de fotografía clásica, pictorialismo y straight photography. Alfred Stieglitz, nos deleitará José Carlos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta la próxima.